Así es, muy buenas tardes. Usted y yo, todos en esta isla hablamos del nuevo coronavirus y siempre desde la preocupación que supone una epidemia como esta en medio de condiciones de escasez de recursos que impacta en la industria cubana de medicamentos y en el sector de la salud en sentido general. Y no es para menos. La información diaria habla de su rápida propagación por el mundo y en nuestra región. En conferencias de prensa, reportajes, entrevistas y más recientemente en reuniones territoriales en Occidente, Centro y Oriente, presididas por el presidente cubano y el primer ministro junto a las máximas autoridades del gobierno y el partido, La población ha conocido de las medidas que se toman ya con fases de profundización para reducir el impacto de la COVID-19. Hoy se vela por el estricto control sanitario en frontera, el proceso de capacitación del personal de salud y lo que debe conocer cada uno de los ministerios para minimizar los riesgos. ¿Por qué no estamos de espaldas al mundo y porque cualquiera de los escenarios posibles debe ser previsto? ¿Cómo es costumbre en esta isla ante cualquier emergencia? Ciclones, plagas como la del caracol africano, epidemias y fenómenos adversos de todo tipo hemos enfrentado. Se ha insistido en trasladar cautela a la población para visualizar mejor cómo prepararnos, cómo crear condiciones desde el hogar, desde las escuelas y centros de trabajo para enfrentar esta enfermedad respiratoria. Se han explicado propuestas para desinfectar el uso del transporte de los trabajadores, para la creación de nasobucos por la industria, para la venta de hipoclorito de sodio en las farmacias, para la suspensión de eventos culturales de gran convocatoria allí en el exterior y muchos otros detalles. Pero nada ganamos si el factor humano, primero, no está informado y segundo, si no tiene claro qué medidas tomar en el ámbito individual. Si existe fiebre, síntomas de decaimiento, dolor muscular, tose a menudo, como una gripe común, no debe trabajar, debe ir al médico, debe reposar en casa aislado. Alejado de la multitud es mejor por estos días. Sin saludos, nos han dicho, es solo práctica de un momento, de este momento. Por estos días le han enseñado a mi niña de tres años en el círculo infantil que se tose sobre el codo y no se tapa la boca con las manos. Ellos lo incorporarán mejor así para el futuro. Y se ha santificado el lavado de manos, ese que es total por 20 segundos, no por capricho, sino porque es preciso para no contagiar a otros. ¿Qué se sabe de su cura? Hasta el momento no tiene vacuna ni cura específica, pero ya son más los que se salvan que los que mueren. De todas formas, es de cuidado, de mucho cuidado. El control de la COVID-19 es una máxima prioridad para el Estado cubano en estos momentos. El Sistema Nacional de Salud está aprobado ante otras contingencias y se alista ya con los profesionales de batas blancas. Esos que son, a pesar de todos los embates externos e internos, entrega, como la novela excelente que tuvimos y pasión. Entonces, confianza, tranquilidad, información y mucha, mucha prevención. Síganos en Comentar Cuba, su criterio nos interesa. Muy buenas tardes.